Hola a todos chicos, sean bienvenidos en un nuevo video para el canal Les saluda el Joker Gaming RL en un nuevo glitchy, en un nuevo método de dinero infinito para vosotros Y esta vez chicos vamos a duplicar masivamente en lo que viene siendo pues nuestro club noturno Si no lo quieren hacer en el club noturno pues lo hacen en el Maze Band Requisitos pues muy fácil, les voy a mostrar los requisitos chicos Simplemente vamos a venir a Souta San Andrea y vamos a comprar lo que viene siendo la Principefagio Le vamos a ordenar por precio y aquí como ven nos aparece de primerita La vamos a comprar, les muestro, la metemos en el Centro de Operaciones Móvil También pues vamos a necesitar nuestro Centro de Operaciones Móvil Con almacenamiento de vehículos, ya saben en la Plaza 3 Almacenamiento de vehículos para que podamos meter cualquier vehículo Vale chicos, una vez habiéndoles dicho todo esto Pues yo les muestro que ya dupliqué aquí estas 4 motos La verdad que está muy fácil, muy sencillo, mejor dicho cualquiera lo puede hacer Vale chicos, bueno chicos vamos a necesitar también la ayuda de un compañero, de un amigo Y bueno chicos una vez habiéndoles mostrado esto como ven yo tengo 6 espacios vacíos Vamos a necesitar espacios vacíos donde vamos a duplicar, sea en el Mazeband o sea en el Club Noturno Y bueno aquí les muestro que también vamos a necesitar lo que viene siendo un golpe de Lester Vamos a necesitar salir a la calle y esperar que nos llegue el mensaje del golpe de Lester Cuando ya lo tengamos en el celular, nuestro compañero va a ir a su Bunker Va a entrar al Centro de Operaciones Móvil Y él simplemente como ven me mandó una invitación a su Centro de Operaciones Móvil Recuerden que nosotros ya habíamos hecho este truco en lo que viene siendo el Mazeband Pero ahora lo vamos a hacer en el Club Noturno Una vez estemos en el Centro de Operaciones Móvil De nuestro compañero el que nos va a ayudar a hacer el bugueo Simplemente mi compañero se para en la puerta donde dice salir solo, salir todos Nosotros abrimos el celular y dejamos preparado el golpe de Lester Tenemos que dejar preparado el golpe de Lester de los apartamentos El golpe de verdecito como ven Y a la cuenta de 3, todo le vamos a dar a Z Contamos 1, 2, 3, tenemos que estar en un grupo Le vamos a dar a Z Si todo ha salido bien nosotros aparecemos aquí en el golpe en el tablero de Lester Cancelamos y le decimos a nuestro compañero Él aparece pues afuera del Centro de Operaciones Móvil en su Bunker Que nos mande una invitación al Bunker Aquí como ven mi compañero me manda una invitación al Bunker Y pues básicamente esto Ustedes si quieren pues ahora que consigamos el bugueo Pueden duplicar en el Mazeband O pueden duplicar en lo que viene siendo el Club Noturno como lo voy a hacer yo Una vez que ya aceptemos la invitación de nuestro compañero al Bunker Pues vamos a venir aquí corriendo Nos vamos a acercar al Círculo Azul Recuerden que yo ya les había subido este método anterior Pero en el Mazeband Aquí nuestro compañero ya todos saben esto Simplemente mi compañero el que me está ayudando con el bugueo Se va a parar en el Círculo Azul de su Centro de Operaciones Móvil Y lo único que va a hacer él Le van a aparecer dos opciones Entrar solo o entrar con amigos de crew Le va a dar abajo donde dice entrar con amigos de crew Y si hemos hecho el bugueo bien Del mensaje de Lester y de salir del Centro de Operaciones Al mismo tiempo a la cuenta de 3 Tenemos que conseguir este bugueo Que nosotros aparezcamos en nuestro Bunker Sin el Centro de Operaciones Móvil Aquí como ven yo aparezco en mi Bunker Sin el Centro de Operaciones Móvil Porque he hecho el bugueo bien Entonces simplemente abrimos Menú de integración Nos vamos a suicidar Y bueno mi compañero una vez que ya nos hagamos suicidado Tiene que darnos la opción de suicidarnos Y pues si no repetimos el primer paso Si no les da la opción de suicidarse Repiten el primer paso Del Centro de Operaciones Móvil Del mensaje de Lester del golpe Lo vuelven y lo repiten Si todo ha salido bien cuando nos suicidamos Pues vamos a aparecer aquí en el muelle Yo creo que ya todos saben esto Porque pues lo hemos estado haciendo varias veces Con lo del Maze Bam Vuelvo y les repito Aquí como ven yo les muestro Pues yo marco lo que viene siendo Mi club nocturno Me vengo aquí hasta el club nocturno En lo que sea un buzzard También se pueden Si no tienen el buzzard Se pueden venir en un coche de la calle O en una opresión En lo que sea Se pueden venir aquí A su club nocturno Y es muy importante chicos Les quería decir algo Aquí que me pasó Que si el compañero Donde el compañero Deje su Centro de Operaciones Móvil Aquí como ven mi compañero El que me está ayudando Con el bugueo Él trae su Centro de Operaciones Móvil Y me lo deja aquí Al ladito de mi club nocturno Vale Yo le dije que me lo dejara aquí Al ladito de mi club nocturno Una vez Que nuestro compañero Nos deje El Centro de Operaciones Móvil Cerca A nuestro club nocturno Es muy importante Que el compañero Se lo deje cerca Vale chicos Ahí como ven mi compañero Abandona el juego Una vez que mi compañero Ya me deja El Centro de Operaciones Móvil Cerca de mi club nocturno Pues le decimos Que abandone el juego O se vaya al creador Vale Cualquiera de las dos Funciona Simplemente una vez Que el ya abandona La sesión chicos Vamos a llamar Nuestro Centro de Operaciones Móvil Y una vez Que ya tengamos Pues Nuestro Centro de Operaciones Móvil Cerca de nosotros Que ya aparezca pues En el minimapa El Centro de Operaciones Lo único que vamos a hacer Es llamar En este caso Les voy a duplicar La moto La La de Futura Echo La que metieron en la arena Guard La Nishar Me parece que llama No me recuerdo bien el nombre Ya se la muestro Simplemente pues Si ustedes No lo quieren hacer Chicos Aquí en el club nocturno Yo aquí simplemente Ya una vez que he llamado El Centro de Operaciones Móvil Ya lo veo en el minimapa Ahora si llamo La moto Que voy a duplicar Vale Yo en este caso Tengo esta Que sacaron pues En el nuevo DLC Y pues voy a duplicar Esta moto Vale Ahora simplemente Nos vamos a dirigir A nuestro Centro de Operaciones Móvil Y recuerden Y recuerden chicos En el Centro de Operaciones Móvil Tienen que tener Alguna moto Que ustedes quieran perder Yo compré la Principefagio Pues porque es la más barata Y esa moto Pues no la utilizo nunca Ni nadie la utiliza Simplemente la compramos La metemos al Centro de Operaciones Móvil Y aquí pues Simplemente vamos a llevar Esta moto La que vamos a duplicar La vamos a meter Al Centro de Operaciones Móvil Le vamos a dar Flechita a la derecha Y aquí Algo muy importante También que les Quiero comentar Que me pasó Esta vez No me dio cinemática Simplemente me apareció La alerta De que pues hay otra moto Adentro Le damos A aceptar Y como ven Ahora No me apareció cinemática Puede que no les aparezca Cinemática Puede que si Si les aparece cinemática Entrando como al búnker Al Centro de Operaciones Móvil Abren Menú de integración Y se suicidan Si no les aparece cinemática Como aquí Como vieron Yo rasponeo Donde mi compañero Dejó el Centro de Operaciones Móvil Por eso es muy importante Que el compañero Deje el Centro de Operaciones Móvil Cerca de nuestro club nocturno ¿Vale? Como ven Aquí está mi club nocturno A la vueltica Y pues simplemente Rasponee Aquí Cerca de mi club nocturno Porque mi compañero Dejó Pues El Centro de Operaciones Móvil Cerca ¿Vale chicos? Aquí como ven Pues simplemente Entramos con la moto Tenemos que tener Espacios vacíos Y una vez que ya Estemos aquí adentro De nuestro club nocturno Les digo algo muy importante Abran el celular Vamos a Internet Vamos a Sota San Andréa Y les aconsejo Que compren la moto Si van a seguir duplicando Masivamente La dejen preparada En lo que viene siendo Su Centro de Operaciones Móvil ¿Vale? Chicos Como ven Yo compro Una Príncipe Fagio Nuevamente Y la dejo ahí Preparadita En lo que viene siendo Mi Centro de Operaciones Móvil Una vez que ya Dejo mi moto Preparada En el Centro de Operaciones Móvil Le doy Flechita a la derecha Para considerar Esta moto O sea Para que esta moto Ya nos quede duplicada Para nosotros Tenemos que cambiarle algo ¿Vale? Sea la pintura Sea la cubierta Sea las luces De la farola Chicos Ustedes una vez Que estén aquí adentro Con su moto duplicada Pues simplemente Le van a tener que cambiar Cualquier cosita Que ustedes le cambien Ya la moto Le va a quedar Duplicada ¿Vale? Chicos El truco es muy fácil Muy sencillo Cualquiera Lo puede realizar Y pues El amigo Lo que hace Es muy mínimo ¿Vale? El amigo Lo que hace Es muy poquito En la ayuda ¿Vale? Chicos Y bueno Mi Gamer Básicamente Si queremos Seguir duplicando Como ya hemos Comprado nuestra Fagio Como ya la hemos Dejado en el Centro de Operaciones Móvil Lo único Que vamos a hacer Para seguir duplicando Masivamente Chicos Es Esperar Que nos llegue El segundo mensaje Que nos dice Que la compra De la moto Fagio Ya fue realizada Que la moto Fagio Ya está En el centro De Operaciones Móvil Recuerden que ese es El segundo mensaje De compra Que nos llega Aquí encima Del minimapa Pues simplemente Chicos Vamos a esperar Que nos llegue Ese mensaje Y vamos a volver A meter La moto La moto Que queramos duplicar Vale También creo Que en Venice Hay dos motos Que se pueden Que se pueden Tunear Así como Los LG Retro O sea Que tienen Modificaciones También hay dos motos Que pueden Si no tienen esta moto Podrían comprar esa moto Tunearla al máximo Y duplicarla Vale chicos Yo duplico esta pues Porque ya la tengo Desde que salió La tengo Chicos Entonces simplemente Vengo aquí Al centro De Operaciones Móvil Espero El segundo Mensaje de compra Y una vez Que nos llegue El segundo Mensaje de compra Y como ven Ya me llegó Me dice que La moto Ya está dentro De mi centro De Operaciones Móvil Entonces ahora Si le damos Otra vez Flechita A la derecha Y aquí chicos Vuelvo y les repito Puede que haya Cinemática Cuando entramos La moto Que se nos pone La pantalla gris Y que vamos entrando Como al búnker Y al centro De Operaciones Móvil Ahí simplemente Abre menú Interacción Y se suicidan Si no le da Cinemática Como me está pasando A mi Miren No me da Cinemática Simplemente Aparezco Donde mi compañero Dejo el centro De Operaciones Móvil Vuelvo y les explico Es importante Que el compañero Deje cerca El centro De Operaciones Móvil De nuestro Club Noturno Vale chicos Simplemente pues Cuando aparecemos aquí Con nuestra moto Duplicada La metemos A lo que viene siendo Nuestro Club Noturno Recuerden tener Espacios vacíos Vuelvo y les repito Yo aquí simplemente Tenía Pues Como seis espacios Vacíos Porque ya He duplicado Tenía solamente Dos motos De esta tenida Vale Tenía una rosada Y una verde Y como ven Ya tengo Como seis Vale chicos Yo les dupliqué dos Vuelvo y les repito Una vez que ya estemos Aquí adentro Del Club Noturno Con nuestra moto Duplicada Abran el celular Chicos Y van a seguir Duplicando masivamente Compren Otra Príncipe Fagio Métanla A lo que viene siendo El centro De Operaciones Móvil Como ven Yo siempre lo hago Una vez que ya compro La Príncipe La dejo lista La dejo lista En el centro De Operaciones Móvil Le doy Flechita a la derecha Para Pues Cambiarle algo A la Western Future Show Que madre mía Que nombre Digámosle la Western Future Show Nomás Aquí simplemente Le cambiamos Lo que viene siendo Pues La farola Me parece que Es lo más barato Chicos Vale como mil pesos O si ustedes quieren Pues Yo le quería cambiar Aquí la cubierta Quería mirar Otras cubiertas Pues Le cambian la cubierta Le pueden cambiar Lo que ustedes quieran Vale mis gamers Una vez que ustedes Le cambien cualquier cosita A esta moto Que la duplica Pues Ya esta moto Va a quedar de ustedes Para siempre Ya la van a poder vender Como una Western De Future Show Porque si ustedes No le cambian nada Chicos Les va a quedar Como una Fagio Espero que me entiendan Vale Si ustedes No le cambian nada A la moto Una vez que la tengan Aquí adentro Les va a quedar Como una Fagio Entonces Es importante Que ustedes Le cambien cualquier cosita Vale chicos Y pues nada Mi gamers Yo me despido Espero que este truco Sea de gran ayuda Para todos Recuerden que lo pueden Hacer también En el Maze Band Con Slavano Future Choisis Si no lo quieren Hacer aquí En el Club Noturno Nos vemos en el próximo video Adiós Mi gamers Chao Chao